La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Suscríbete! 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 No te vas por ello a más, pues tú te llevas de amor, y por qué nos dijimos adiós, tú me dijiste adiós, yo te dije adiós, creyéndonos así, y por qué nos dijimos adiós, tú me dijiste adiós, yo te dije adiós, creyéndonos así, mi corazón no puede entender el porqué de nuestra Dios, si nos amábamos tanto, y mientras busco la respuesta, en mi mente vamos usando los esfuerzos, de aquellos hermosos momentos, que justo nos dijimos tú y yo. Dime por qué, nos dijimos adiós, tú me dijiste adiós, mami, yo te dije adiós, creyéndonos así, y por qué, nos dijimos adiós, tú me dijiste adiós, y yo te dije adiós, creyéndonos así, y yo te dije adiós, creyéndonos así.